Steve Wonder, de fondo que tenemos, eh Y que gran acompañante acá, Raúl Agesta Raúl Agesta, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches A ver, una cosita, vos cómo definís tu trabajo dentro de la producción musical? Bueno, yo hago, en realidad, producción técnica Y también video y lo que den Vos, lo último que hiciste fue hace muy poco Fue una producción muy grande, con grandes artistas ¿Cómo fue eso? Sí, fue una producción que se llamaba Somos Live Que era por la gente de Puerto Rico Que pasó el huracán Y por México, por el terremoto Y bueno, ahí estuvo Bruno Mars, Mark Anthony, Jennifer Lopez Steve Wonder también Sí, hubo mucha gente Mark Anthony también, bueno, creo que es el fundador del rock latino El tipo de Mark Anthony Y en realidad, ese show lo hizo Mark Anthony junto con Jennifer Lopez Che Y ellos directamente llamaban a los artistas Aparte, bueno, Ricky Martin, Time, Ricky Martin Se sumaron un montón de grosos, ¿no? Sí, se sumaron gente grosa y bueno, después todos los latinos Sí, sí Y bien, un show ¿Cómo es el catering ahí, che? ¿Qué les gusta comer cuando van a ver? ¿Qué piden? ¿Qué piden? ¿Es la pizza? No creo, ¿no? No, pero son tranquilos ¿Tranquilos? Sí, sí ¿Alguno con algunas exigencias tiene que haber? Sí, pero en realidad son tranquilos Agua mineral de Canadá, piden, no chupen nada Bueno, lo que pasa es que allá es bastante normal O sea, cuando acá te piden el agua mineral de allá Acá es complicado conseguirlo Pero bueno Pero son normales los cativos No son como acá, que cuando vienen acá Que en realidad por ahí no lo piden ellos Lo piden los que están alrededor, ¿no? Vos arrancaste acá en Bahía Blanca Bueno, con grupo universitario ¿Por qué no contás un poco? Sí, yo arranqué de chico O sea, arranqué ya la primaria ¿De chiquito de qué era? Sí, chiquitito Bueno, pero acá los agestas para Bahía Blanca Son muy conocidos dentro del ambiente musical Sí, sí Bueno, ya arranqué la primaria haciendo cosas Como siempre, como todo Mis hermanos eran más grandes que tenían equipo Y yo, bueno, levanto los equipos para ver la banda ¿Qué plomo decían? Se me alaban unos quilomos porque Che, necesito la guitarra aquella ¿Por qué la tenías que andar prestando? Y bueno, después que yo Rulo, grupo universitario Y bueno Y después sí se fueron dando cosas grandes, ¿no? Bahía Open Music Que fue algo muy grande, ¿no? Que se hizo ahí en el teatro municipal Con las grandes luminarias del jazz De, bueno, de varias épocas Y ahí estuvieron los mejores Stanley Jordan Petrucciani Jodes Aguinol Wilder Report Estuvo también Stanley Jordan Sí, Stanley Jordan Estuvo Estigada Estuvo también Eso que año fue Mike Stern Mike Stern También tocó Hermento Pascual Eso fue mediado de los 80 De los 90, ¿no? De los 90 Maximiliano Guerra Y ahí, bueno, así iba todo el tiempo de tour Por Europa ¿De tour o de tu-tu te ibas? También de tu-tu Como estabas con Maximiliano Guerra Con la calza Bueno, pero con la calza Con esa gente También debe tener cada personalidad Su forma de ser Y ¿Qué anécdota tenés? Así que No, que no sé yo Maximiliano Maximiliano Y Colombia Ajá ¿Le alcanzaste a dar la manito? No Estuve ahí a dos metros A dos metros No Eh, Paul, no me voy a filmar No, no No, no No, no Pero mi hermano ya había dicho Yo soy de Dice como de Fan de De un artista Luis Miguel Vos hacerme entrar Te digo Vos hacerme entrar Por favor Vos soy tu hermano Paul, más carne Más carne Así que bueno Y ahora volvés Y con qué seguís allá Y ahora ya volvemos Estoy acá También trabajo con mi novia Vi que vinieron tres chicos con vos Ahí están mis dos hijos Y mi novia Ajá Estefanny Penso Que trabajamos juntos allá Y ahora arrancamos nuevamente Con Marc Anthony Ajá Y bueno Hay varios shows ahí Tenemos Washington Chicago Varios shows Ya mañana te va a hacer el avión Ya está Sí La visita vallense Sí, no, no Mañana ¿Te hablaste a todos los familiares? Sí, sí Todavía falta Y vos dijiste ¿Qué me falta hacer? Ah, que no quiero poner hoy De mente, dijiste Así que bueno Bueno Gracias Por esta pasadita Por Por la orterix No No solamente Por el programa No, gracias a ustedes Y está buenísima La radio Que traigan bandas en vivo Y bueno Hoy vértigo tenemos Sí, sí, sí Hoy tenemos vértigo Y el estudio de Ramiro Musoto Que Muy bueno Un placer para vosotros Bueno, gracias Ahora vamos a escuchar algo de De Deflipar Vamos con Deflipar